Hay quien dice que quien no arriesga no gana. Yerusalén, Anno Domini, era y es una apuesta arriesgada. Aquí Carmen Jiménez nos trae un juego que no solo la temática sorprende, porque es una de las cosas que más nos cautivaba del juego. Totalmente diferente, incluso puede ser controvertido o arriesgado, como puede ser la última cena. Todo el mundo que me conoce sabe lo que me gusta una temática arriesgada, pero trata con muchísimo respeto. Que viviremos los últimos días de Cristo antes de llegar al último cena. Me parece sinceramente que el juego tiene las suficientes cosas como para ser un juego muy original y muy diferente. Tengo que confesar que era muy escéptica con este juego, sobre todo por su temática, y por eso me ha sorprendido para muy bien que lo que ocurrió durante la partida y las mecánicas me han hecho olvidarme de si me gusta más o menos la temática. Basta ya de juegos sobre el espacio, necesitamos nuevas temáticas como esta. Pienso que es un soplo de aire frecuente, tal mitología japonesa, ¿eh? Bebir. Un neuro que toca un tema histórico como es la última cena y que lo hace de manera magnífica. Pero es que como anécdota me puse a contar el número de casillas de la ficha que desencadena que Jesús se ha condenado a muerte y se origina al final de la partida, y son 14. ¿Cuántas estaciones tiene el Viacrucis? Es 14, es decir, para un friki de la historia del cristianismo como soy yo, es que todos los detalles están cuidados. Pues me ha gustado un montón, y lo que me ha sorprendido es como, sin dejar de ser un Eurogame, con mecánicas de Eurogame, de colocación de trabajapóstoles, gestión de recursos y gestión de cartas, como le han metido un tema tan difícil de meter en un juego de mesa que hasta ahora yo creo que no se había visto. Pues nos ha gustado mucho Jerusalén, Anno Domini. A2 va muy bien, me gusta, me gusta. Que para mi gusto escala muy bien, porque a 1 o 2 jugadores tiene seguidores amigos, a 3 o 4 jugadores tiene los favores, que se nota que ambos están muy bien pensados. Mecánicas y temática engranan a la perfección, y lo convierten en una apuesta segura. Yo destacaría la forma en la que están engranadas las acciones, cómo ofrece diferentes formas de puntuación sin que pierdan la sinergia entre ellas. Hay muchos elementos que mover, discípulos, apóstoles y demás. Y además creo que este juego tiene unas mecánicas súper originales que yo por lo menos no he visto en otros juegos. Sus mecánicas empastan súper bien, y además tiene una pelea en el tablero central que nos va a hacer estar muy atentos durante toda la partida. Vamos a intentar ocupar las mejores plazas evitando que lo hagan los demás, y para mí ahí está la mejor parte del juego. Bueno, me voy a comerse un poquito el tarro para colocarte en la última cena alrededor de los apóstoles y de Jesús, para ver quién consigue rascar más puntos. Me ha parecido un neuromedio muy entretenido, sobre todo esa disputa, esa interacción que hay en la última cena. Contra todo pronóstico, intentar colocarte lo más cerca posible con tus seguidores de los apóstoles y de Jesucristo en la última cena es algo que me ha parecido divertidísimo. Es la mecánica estrella del juego. Llevar a tus seguidores a la cena, que es el verdadero objetivo, y allí siempre habrá un codazo, un échate para allá, que ya me pongo yo, oye, perdona, que ahí fuera te llaman. Nos vamos a pegar por sentarnos cuanto más cerca de Jesucristo y de los apóstoles mejor, y esto conllevará bastante interacción. Vamos fastidiando al resto de jugadores también, a la vez que les vamos dando favores, y una de cal y una de arena, no sé. Y sobre todo a tres jugadores esta parte de favores que nos van a servir para hacer unos intercambios de los que luego se van a beneficiar el resto de la mesa. Tienes que comerte bastante la cabeza para optimizar tus acciones, y eso me encanta. Pero ojo cuando entre judas, ¿no? Sí, porque te puede traer una juda o un compañero con algún cambio de seguido a la última hora. Me parece que está impresionantemente bien implementada la temática dentro de la mecánica. Y el arte, nos ha encantado. Los componentes están cuidados al más mínimo detalle, y nos ha hecho mucha gracia ver al pantocrato. Este de aquí. Desde luego posiblemente os mole por el tema que tiene, pero os sorprenda porque mecánicamente es una maravilla. Cuidada como siempre al detalle, a nivel de producción, nada nuevo para deber. Compartida dinámica, disputada y tremendamente divertida. Tenéis que probarlo. Lo han hecho, la autora lo ha hecho muy bien. Un gran rato, un gran euro. Y tenemos ganas de echarle muchas más partidas. Sí, aquí van a caer hostias. Como panes. El aura que desprende el juego me parece muy chulo, y creo que lo diferente de este juego, del tema diferente, lo hace especial. Y la verdad que no esperaba que un juego de este estilo a mí me divirtiese tanto, pero lo ha hecho y mucho. A mí me ha parecido un euro muy bueno. Como euro medio me parece muy disfrutable. Y de verdad, si tenéis un grupo de tres o cuatro personas con el que disfrutarlo, es 100% recomendable. Y como decía al principio, un verdadero soplo de aire fresco dentro de esta industria. La expansión, modo resurrección quizás. Así que nada, a jugarlo. El poder de Cristo te obliga. Yerusalem, Ana Domini. Bueno, bueno, bueno. A ver. Quiero felicitar, en primer lugar, por supuesto, a Carmen, por haber diseñado lo que técnicamente se conoce como un pepino de Eurogame. Felicitar a Debir por atreverse a publicar un juego sobre una temática tan polémica. Porque la verdad es que no hay muchos juegos sobre restaurantes. Los vasos hielos de colillas, que esto da mucho asco. Las manchas de bombón helado, en el mantel, que esto no se va con nada. O sea que felicidades a todos. Gracias. 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 Gracias.